Hoy estamos en Campo 2, somos del Programa de Alimentación Saludable de la Municipalidad de San Isidro y trabajamos distintos mensajes. Hoy nos toca hablar del tema de la hidratación y la importancia de comer en familia. De acuerdo al grupo etario, adaptamos la actividad, vamos desde obras de teatro, representaciones, donde hay un príncipe que va a buscar a la princesa que fue engañada por una bruja para tomar solo gaseosas, entonces la rescatan para enseñarle la importancia de preferir todos los días el agua y dejar para de vez en cuando el otro tipo de bebidas como jugos o gaseosas. Después con chicos más grandes hacemos postas, juegos que tienen dinamismo, correr. Siempre el objetivo es que de alguna manera les quede la idea de preferir el agua con respecto a las gaseosas o jugos artificiales. Estamos jugando con mis compañeras, estamos jugando a que no tenemos que descubrir la coca porque es malo. Y el agua es importante para hidratarnos y es importante para la salud. Estamos jugando a un juego de chamomía que no tenemos que encontrar la coca porque nos hace mal y el agua nos hace bien porque la coca tiene gas y el agua no. Es muy importante inculcar hábitos de buena salud a los chicos, nosotros lo hacemos desde la parte del cuidado del cuerpo, de la parte deportiva, de la creación de hábitos y bueno, es muy importante también el tema de la alimentación y sobre todo poder entrar a los chicos por medio del juego.